María de los Ángeles Duarte es una ex ministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno, del ex presidente Rafael Correa de Ecuador, obviamente. Y la tenemos conectada en este momento a María de los Ángeles Duarte, que, bueno, le decimos, te saludamos, María, desde aquí, desde Argentina, desde Radio Rebelde, estamos acá, Tomás y Nahuel. ¿Cómo estás, María? Buenos días, Tomás y Nahuel. Bien, muchas gracias. Un abrazo desde Ecuador. María, en principio lo que queremos saber, para qué este tema está llegando a la Argentina, a niveles grandes, mediáticos, por el pedido de estos dos senadores, vos, ¿a dónde estás viviendo en este momento y hace cuánto? Acá en Ecuador, el gobierno argentino compró hace muchos años una residencia, que es una vivienda, una casa muy bonita, en un lugar céntrico de la ciudad de Quito. Y además tiene sus oficinas en otra dirección. Yo estoy en la residencia. Aquí me dio el gobierno argentino. El 12 de agosto serán ya dos años que estoy aquí. Y entré por la persecución terrible que se armó aquí contra el gobierno y todos los funcionarios de Rafael Correa. A mí me hicieron un juicio absolutamente febril, injusto, sin ningún procedimiento legal, sin derecho a la defensa, sin pruebas, con pruebas falsas, que es lo peor. Y decidí no aceptar y no permitir que esta gente nos humille más, porque a mí me tuvieron con un billete durante más de un año, un billete electrónico, me hicieron ir a firmar. Yo esperé que haya justicia, pero al ver que no hubo, decidí que no iba a darles el gusto de ir a una cárcel como a otros compañeros, si están. Entonces vine y me alojé y te agradezco al gobierno argentino. Pero ya han pasado dos años. Estoy en calidad de huésped por razones humanitarias. Le dieron ese título porque yo estoy con mi hijo, mi hijo pequeño. Entramos cuando él tenía nueve años, ya cumplí once. Y él es hijo de Argentina. María, para que se entienda, vos estás en este momento, y hace dos años con tu hijo ahora de once años, encerrada en la residencia. Vos no podés salir a la calle, obviamente. Vos estás viviendo una situación realmente desesperante, porque estás hace dos años encerrada en lo que sería la residencia del embajador de Argentina allí en Ecuador. Exactamente. Yo no puedo salir porque afuera hay patrulleros y yo llego a salir, me arrastro, me llevo y me encierro en alguna calaboza, ¿no? Entonces yo estoy aquí con mi niño, no tenía con quién dejarlo, porque mi madre es anciana y mi papá está postrado y ella lo cuida permanentemente y mi papá es como un vegetalito. Entonces yo no tenía con quién dejar a mi hijo. Y estamos los dos, hace dos años. Nosotros estamos en una cárcel, una cárcel un poquito más bonita porque hay unos latines, pero sí es cierto, es una presión, porque no podemos salir. Entonces, ahora sí te retrotraigo un poco que nos cuentes ahí lo que nos contaste un poco, pero que es cómo es la causa, ¿no? El lawfare conocido, ¿no? Rafael Correa, a nivel mundial sabemos cómo lo están persiguiendo, él está en una situación parecida, él se fue del país, él está en Bélgica en este momento, vos estás, como nos estás contando, encerrada en una residencia en tu propio país. ¿Cómo es la persecución desde el primer minuto? Fue algo terrible, comenzaron por perseguir a los asambleístas, a los congresistas nuestros, hasta que lograron, teníamos una mayoría, y lograron virar esa mayoría. Luego continuaron con Jorge Glass, ustedes comprenderán, a él lo tienen ya cinco años preso, recientemente logró, mediante una vez, su libertad, pero el odio y la persecución fueron tan brutales que lo revocaron y lo volvieron a encerrar, algo terrible, algo terrible. A Ricardo Patillo le acusaron de alterador, de terrorismo, solamente porque dio un discurso al interior de una de sus centrales, él logró escapar, Ministro Alvarado logró escapar del país, pero Alexis Mera y yo no alcanzamos a escapar del país, y porque se me hicieron un tema que se llama acto de gente, es que te caen en tu casa y te agarran sin ninguna anticipación y te arrestan, entonces eso lo hicieron. A él lo encerraron directamente en una cárcel, y él sigue preso, en eso ya va a ser cuatro años. A mí entonces era un billete electrónico porque tenía un niño pequeño que cuidar, y gracias a eso pude, con una persecución terrible, porque la policía me percibió hasta la puerta de la embajada, pero pude ingresar a la embajada de China. La persecución es terrible y descarada, con un libreto similar al gozo de toda Latinoamérica. Aquí una mujer muy corrupta, que tenemos que aceptar, que debe ser cercana a Rafael Correa, se aprovechó de la confianza que le depositó, la agarraron a esta señora, y en vista de que tenían miles de pruebas en contra de ella, la abrigaron, la asustaron de tal forma que ella escribió una agenda. Es similar a las agendas y a los cuadernos que apareció en Argentina. Allí usaron fotocopias, si no me equivoco, pero aquí a esta mujer se le ocurrió la idea de escribirla, y en esa agenda hablaba de que no había dado dinero, no había dado plata, de que eso, que el otro, hasta que nuestros abogados la acusaron, o sea, le pidieron la agenda para hacerle una prueba de tinta, porque resulta que se puede dilucidar con unas pruebas especiales, y unos peristajes, la edad de la tinta. Entonces esta mujer se asustó de que la debilemos, y dijo, no, 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 la agenda tú la escribí hace seis años como dije, sino que la escribí rápidamente en el año 2018. En realidad la agenda la escribió cuando la agarraron, y a pesar de ella misma haber aceptado que era un fraude, pues esa es la que era un invento, porque ella la escribió en tiempo presente, y es que en esa agenda dice, en ese cuadernillo dice, yo crucé hoy a las nueve de la mañana a la oficina del asesor jurídico de la presidencia y conversé con el señor presidente, todo el tiempo presente, pero luego aceptó que la escribió años antes. Entonces ese es un fraude porque se salió a las luces. Sin embargo, con eso nos seguimos persiguiendo, y más adelante, ante el temor de que esos cuadernos, en esa agenda no siguiera al 100%, se inventaron unos archivos, que así mismo dijeron que los habían encontrado en su computadora, pero también eso era falso, lo robaron. Los abogados de Rafael Correa hicieron un peritaje a esos archivos y demostraron que no eran, nunca fueron creados en la computadora de esta mujer, y que paro, los jueces no aceptaron esa que es nuestra prueba más importante, hicieron, sin haber hecho ningún... A mí me acusan, yo fui tres veces ministra, fui de vivienda, yo organicé hábitat aquí en Ecuador, que salió tan lindo, hicimos miles de viviendas, todo salió muy bien, también fui de bienestar social, y fui de transporte, me acusaron. ¿Por qué transportes se construían? Muchos se construyeron, se rehabilitó la vitalidad de este país, si hubieran muchos contratos y me acusaron. No, sin abrir ni investigar un solo contrato, simplemente en generalidad. Dijeron que como yo era ministra de Correa, tuve la oportunidad de presionar a los contratistas y que ellos aporten para las campañas del gobierno. Sin abrir, sin analizar un solo contrato, sin hacer un peritaje de las contrataciones, sin ninguna prueba, sin una llamada, sin un aucio, sin nada, un texto mío con sus dichas delatoras, sin embargo, los jueces siguieron, 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 hicieron hoy los órdenes a nuestra defensa y terminaron condenándome a ocho años por cohecho agravado, para cometer otros delitos incluso, porque el cohecho aquí solo tiene cinco años de castigo. Y nunca demostraron ni encontraron ningún otro delito tampoco. Es una sentencia absolutamente increíble. Y a Correa, como no tenían ninguna manera de vincularlo, dijeron que él con su influido psíquico-mental nos había obligado a hacer todo lo que supuestamente habíamos hecho. Así es nuestra condena. Y así estamos. Y así lograron un día antes, lograron que terminar la casación, el proceso de casación, que normalmente dura entre un año y diez años en este país, lo hicieron en diecisiete días. Y lo terminaron un día antes de que se cierre la discusión. De tal manera que pudieron obstruir que Rafael Correa se hiciera para ser tatuado. Esa es la sensación. María de Los Ángeles Tomás García, te saluda. Te quería consultar de ahora, digamos, cuál es el pedido al gobierno argentino, cómo son esos pasos que se tienen que dar, digamos, para que se asegure tu situación allí. Gracias por esta oportunidad. Nosotros como país, el Ecuador, firmó un convenio que es de tema diplomático, se llama Convenio de Caracas, en el año 1554. Y gracias a ese convenio, los presos diplomáticos, o sea, los perseguidos diplomáticos, al ser otorgados el asilo por parte del asilo diplomático, por parte del país en cuya embajada se está alojado, se está protegido, inmediatamente el Ecuador tiene la obligación de permitir la salida mediante un salvoconducto. Incluso el procurador, que es el enemigo nuestro, aquí fue uno de los tantos gobernadores, lo reconoció. El mismo año, el mismo mes en que me alojé aquí, la posibilidad de que yo pueda salir en cuanto el gobierno argentino me otorgue el asilo diplomático es real, y es lo único que estamos esperando, es un solo paso, que se me otorgue el asilo diplomático. El primer paso era yo solicitarme, y ya lo solicité hace mucho tiempo. Le doy a veces a los dos cancilleres, y por último se lo excedí directamente al señor presidente. Solo necesito que la cancillería argentina lo gestione. Y es más, ahora que ya Bélgica, que es un país muy estricto, muy severo, para poder dar un asilo diplomático, ya lo ha dado al expresidente Rafael Correa, que en realidad en la persecución, nosotros solo somos, digamos, pérdidas menores en relación a la persecución. En realidad, quien quería gritar, que regrese y que sea candidato es el presidente Correa. Nosotros somos daños colaterales. Habiéndole dado a él, y con un clarísimo análisis que demoró allá en México varios años, por lo severos que son, para poder dar un asilo, un refugio, al tenerlo de él, ya la Argentina tiene absolutamente claro el camino y los argumentos, ¿no? Entonces, solo eso, que se tome la decisión política por parte del gobierno, del presidente, y que se me dé el asilo. Con eso mi hijo, cuyo padre es argentino, cuyo pariente argentino vive en Buenos Aires, podría alejarse de nuestras familias aquí, pero tener una vida más tranquila. María de los Ángeles Duarte, te agradecemos estos minutos, y obviamente, bueno, esperemos realmente que suceda ese salvoconducto, porque es algo, es un tema humanitario ya realmente, y bueno, ponemos toda la fuerza para que eso suceda. Les agradezco mucho esta oportunidad, les agradezco que me permitan comentarlo, para que la población de allá de aquí se entere, de que yo sé que hay también enemigos, y piensan ellos, ¿son delincuentes comunes o no? No es el caso. Esto es una persecución, un lófano brutal, similar al que sufrió vuestra presidenta, similar al que sufrió Lula, en todos lados se ha caído, ha pasado dos años, ha pasado dos años, esperamos que lo comprendan, y que el gobierno argentino tome la decisión correcta. Sí, y que sufrieron muchos compañeros y compañeras aquí también en la Argentina, aquí también en la Argentina, sí, sufrieron y siguen sufriendo. Yo sé que fue brutal y sigue, esto no para, pero bueno, nosotros, todo lo que hemos hecho en pro del Ecuador, y del progresismo en la región, lo hemos hecho de todo corazón, jamás hubiéramos cedido a las presiones que tuvimos de hablar de alguna falsedad en contra de nuestro expresidente, Rafael Correa, solo por nuestra libertad. Preserimos, preserimos la persecución a traicionar a nuestros ideales. Y aquí estamos. María, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo por ustedes.